La variedad de cacao más antigua y escasa del planeta. Un chocolate al mismo nivel de los mejores vinos y whiskeys añejados. Estoy hablando de TOAC, el chocolate más caro del mundo que se hace en Ecuador. Esta innovadora empresa está integrada por tres cofundadores, Jerry, estadounidense, Denise, quiteña y Carl, austriano. Luego de investigar a profundidad el cacao ecuatoriano y entrevistarse con muchos técnicos, llegaron a una conclusión. La mayor parte del cacao de la variedad nacional o fino de aroma es híbrido. Es decir, que los árboles de cacao nacional puros habían prácticamente desaparecido. Fue entonces cuando empezó la aventura de los socios de TOAC. Ellos fueron en búsqueda de árboles que se creía extintos. Y eso encontramos en un pequeño valle después de buscar en diferentes partes del país. En un pequeño valle en Manaví que se llama Piedra de Plata. Que de chone a media hora está Calceta y de Calceta a una hora y media monte adentro está la comunidad. Son un poco más de 100 familias y empezamos a trabajar con 14 y encontramos lo que buscábamos, que eran esas huertas todavía viejas. Entonces tomaron muestras de árboles de cacao que superaban los 100 años y que sobrevivieron a las plagas. Enviaron las muestras a Estados Unidos y el resultado de los análisis de ADN fue asombroso. Nueve árboles son de cacao nacional puro y descendientes de los cacaos milenarios del Ecuador. Quiere decir que es una variedad que tiene que ver íntimamente con el origen de la historia del chocolate. Entonces para nosotros realmente más que una variedad llega a ser prácticamente un legado humano. Sí, ese legado humano al que se refiere Carl corresponde a la civilización Mayo Chinchipe, el primer pueblo del mundo que domesticó el cacao. Viajamos hasta la Amazonía para conocer más sobre esta civilización que apuesto a debatir a la ciencia. Nuestro destino es el cantón Palanda, que pertenece a la provincia de Zamora Chinchipe y está ubicado en el suroriente ecuatoriano. El arqueólogo Francisco Valdés ha realizado un descubrimiento del que sin duda se hablará durante mucho tiempo. Hace 19 años decidió investigar una zona del Ecuador poco explorada, la Alta Amazonía. Junto con Francisco llegamos hasta el sitio arqueológico Santa Ana la Florida para conocer la aldea donde vivió este asombroso pueblo. Y lo que es asombroso tenemos aquí una ciudad construida en piedra, algo que nadie sospechaba que podía haber en la Amazonía. Arquitectura en piedra que como estamos viendo tiene muros de más de un metro cincuenta. Pero ¿por qué el cacao ecuatoriano de la variedad nacional o fino de aroma es el mejor del mundo? Pues por las bondades de nuestro suelo, clima y por el arte de la post cosecha, que comprende la fermentación y el secado. El cacao es el único producto agrícola ecuatoriano que cuenta con una denominación de origen. Es decir, una resolución legal que certifica que un producto es único en el mundo por factores naturales y de conocimiento humano. Para entenderlo de mejor manera, así como el tequila es mexicano y el champán es francés, el cacao de la variedad arriba es únicamente ecuatoriano. Este fruto, geográficamente hablando, se produce en las planicies de la costa y de la Amazonía ecuatoriana. El hallazgo de árboles de cacao en peligro de extinción y la elaboración de chocolates que se añejan en barriles de madera, como el whisky y el vino, son sin duda el sello del chocolate TOAC. Pero existen otros detalles claves en el proceso de hacer el chocolate más caro del mundo. El trabajo de TOAC está enfocado en elevar el chocolate oscuro a una experiencia gastronómica de altura. Su primera línea de chocolate está hecha únicamente con cacao orgánico y caña de azúcar. La segunda son ediciones maduradas de forma similar al whisky, en barriles que tuvieron en su interior licores del más alto nivel. Bueno, aquí tenemos diferentes cajas de maderas ecuatorianas, desde olivo, pasando por cedro, tenemos laurel. Entonces lo que sucede aquí es que el chocolate simplemente nos dimos cuenta que tiene los mismos componentes químicos que permiten la maduración con el tiempo, como el vino. Tenemos los taninos, por ejemplo. Pero también está la otra línea que es en barricas que tuvieron licor, ¿no? Son barriles que traemos de diferentes partes del mundo. Entonces tenemos desde un cognac francés hasta un whisky escocés. La mejor solución que hemos encontrado junto con la Universidad de Washington es guardarla en forma de pequeñas monedas. Entonces eso es lo que ahorita vamos a ver. Son pequeñas monedas de chocolate. Monedas de chocolate, vamos a ver. Entonces, como pueden ver, así es como guardamos el chocolate en el barril y empieza a tomar el aroma. ¿Qué licor tuvo este barril? ¿Qué licor tuvo este barril? Este barril es un porto. ¿Un vino de porto? Un vino porto. Ok. Ha llegado el momento de poder degustar el chocolate más caro del mundo. Es un cacao cosechado en 2015, entonces lo llamamos un vintage de 2015. 73% de cacao y fue madurado por tres años en un barril de whisky. Está deliciosamente presente el sabor del humo y del whisky, ¿no? De la madera. La alquimia aquí es buscar la combinación entre el chocolate y el contenedor, en este caso el barril. Pero seguramente la parte más importante de TOAC es su proyecto de conservación. ¿En qué consiste? Nosotros logramos a través de injertos, pasando por el invernadero donde crecen las plantas, pasarles ya la naturaleza en un área protegida en la reserva que fundó Jerry, por Hama. Y el año pasado ya plantamos más de 200 plantas. Este año estimamos que vamos a terminar con 400 plantas en total. Y es un proyecto que continúa, ¿no? O sea, nunca para. Magnífico. O sea, de esos nueve árboles que hallaron, el próximo año habrá alrededor de 400 plantas. Y la idea es seguir repoblando al Ecuador de este cacao originario. Exactamente. Contémosle finalmente a la gente por qué su chocolate se llama TOAC. TOAC, por ende, en lenguas antiguas, ancestrales, ecuatorianas, significa tierra y árbol. Es lengua safiki, ¿no? Sí, tenemos TO, que viene de la raíz barbacoa. Los sáchilas hablan safiki, entonces en safiki significa tierra. Y tenemos metido ahí sirak, que significa en quichua, es una de las muchas palabras que encontramos para árbol. Entonces entre TO, sirak, se dio TOAC, que significa tierra y árbol. La parte final es clave. La presentación del producto es una obra de arte. Empezamos con un origami que creamos nosotros mismos. Utilizamos un papel que es para hornear normalmente, es para mantenerle a la barra en buenas condiciones. Y luego usamos un papel de aluminio que permite conservar los aromas de mejor manera. Lo que nosotros hacemos en nuestra barra es como intentamos comunicar primero de dónde viene el chocolate. Por eso es que ustedes vieron que estaba la pepita tostada, ¿no? En el centro, como centro de la barra. Es justamente porque queremos decir, el chocolate no viene de la fábrica, el chocolate viene de la naturaleza. Y como ustedes ven también aquí tenemos la etiqueta que va en la caja de madera. En esta etiqueta nosotros retomamos un poco el concepto de lo que es el vino. Ponemos como la cosecha, detalles específicos, ingredientes. Pero ¿cuáles son los precios de un chocolate TOAC? Por ejemplo, una tableta de 50 gramos puede costar desde 280 dólares hasta 685 dólares. Hoy, el exclusivo chocolate TOAC está presente en mercados como China, Inglaterra, Estados Unidos y Austria. Proteger la variedad de cacao más preciada en la historia antes de que se extinga y repoblar al Ecuador de estos árboles milenarios es una tarea urgente en un lugar conocido mundialmente como el país del chocolate.